Así es, desde Puente Piedra, muy buenos días, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social con todo su equipo está recorriendo las ollas comunes y comedores populares, porque el apoyo, la distribución de alimentos ya se viene dando. Ministra, bienvenida a TV Perú, por favor, cuéntenos, sabemos que son más de 1.500 comedores, solo en Trilime Callao. Efectivamente, 1.537 hemos logrado registrar a través de lo que hemos llamado el primer registro unificado y georreferenciado de ollas comunes y comedores populares. Aquí en Puente Piedra tenemos identificadas 71 ollas comunes en coordinación con el gobierno local. Con su equipo hemos venido trabajando rápidamente en las últimas semanas para poder identificar estas ollas, no solamente en términos de saber cuántas son, sino dónde están, y garantizar con ello una entrega oportuna, territorialmente planificada de los alimentos, cosa que estamos haciendo efectivamente el día de hoy, a la par de instalar el primer comité de transparencia y acompañamiento para garantizar una entrega ordenada y equitativa de esos alimentos aquí en el distrito. Justo de su ministra, por favor, ¿cómo funcionan estos comités que de alguna manera son vecinos, que van a fiscalizar, que todo sea óptimo? Efectivamente, en realidad estamos atendiendo una demanda de la población, una preocupación respecto a que esos alimentos a veces no necesariamente llegan a quien más lo necesita. Y en ese sentido, desde la ciudadanía, desde la ciudadanía activa, organizada, identificar miembros que voluntariamente y con todo el compromiso del mundo deciden hacerse cargo, término, término además muy poco utilizado en estos tiempos, para poder ayudar en el proceso de entrega de alimentos, generar alertas en el caso de que no se esté llegando a quien se debe llegar, y también promoviendo lo que se conoce como un proceso de rendición de cuentas más ordenado. Ministra, además estamos viendo claramente que esto ya se ha sido entregado, y bueno, en Lima y Callao, precisando que son 10 distritos, donde se favorecen a ollas comunes y comedores populares, pero además ustedes están viendo los paquetes, los alimentos que se entregan, parte de esto no solamente es mantener la distancia, que el espacio sea adecuado, con las condiciones higiénicas y demás, tenemos unos detalles que el director del programa Jali Warman nos va a indicar, porque estos alimentos cuando llegan, por ejemplo, queremos saber, nos están viendo las comedores populares, las ollas comunes, ¿qué debemos revisar? ¿Cómo debemos saber si está bien el producto o no? En primer lugar, para seguridad de toda nuestra población usuaria, estos alimentos atraviesan rigurosos controles de calidad. Es indispensable garantizar la vigencia, la durabilidad del producto, como en todo producto alimenticio, podemos verificar en primer lugar la fecha de vencimiento, la fecha de producción es importante, y el número de lote. El número de lote nos va a permitir verificar la trazabilidad desde el origen de este producto. Asimismo, tratándose de un recurso público, la indicación de prohibida su venta. Recordar a nuestros usuarios, a los ciudadanos que reciben este servicio que brinda el Estado, se trata de bienes para uso exclusivamente en el marco de una intervención social. Toda utilización distinta a esta finalidad constituye un delito, es decir, no se puede comercializar, no se puede vender de ninguna manera. Asimismo, tenemos la descripción del contenido de la bolsa, el contenido, ¿no? Por favor, a la cámara para ver, ahí indica el contenido. Efectivamente, tenemos los principales grupos de alimentos, como el aceite, las conservas, con productos de origen animal, tenemos la leche, hojuelas de avena, tenemos azúcar, importante, las menestras. En general, es un conjunto de alimentos que va a permitir establecer las diferentes raciones que van a preparar en las ollas comunes, con alimentos sanos, seguros y sobre todo nutritivos. Han sido muy amables, muchísimas gracias por las precisiones, ya lo saben. Ahí están los detalles para saber que estos alimentos llegan en las mejores condiciones. Como indicó la ministra, esto va también a contar con una suerte de fiscalización vecinal, para que todos los alimentos lleguen, no solamente a Lima y Callao, sino a la extensión de este propio programa. Volvemos con ustedes.